¡Hola, hola chicas! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por acompañarme este ratito en un video más de Oriflame. El día de hoy les quiero compartir con mucho cariño mi pequeña compra llave del mes de marzo del catálogo de Oriflame en Guatemala. Y ustedes perdonarán pues esta carita lavada que únicamente tiene mi skincare y un labial que también les voy a mostrar a continuación. Pero chicas, pues han sido días demasiado cansados, demasiado difíciles para mí y sacando fuerzas desde el cariño que les tengo, pues aquí estamos mostrándoles el pedido del mes de marzo. Un pedido más, no nos hemos dado por vencidas. Siempre al final de, o al principio mejor dicho, pues de mes o un día antes se llena la comprita llave y con mucho cariño, pues eso les voy a mostrar el día de hoy. Van a ser poquitos productos y también algunos que no puedo destapar pero se me encendió el foquito como diría por ahí. Y también al final de este video les voy a dejar algunos productos terminados de Oriflame que la verdad quiero recomendarles y contarles mis experiencias con cada uno de ellos. Entonces espero que se queden conmigo hasta el final. Pero antes de comenzar, como siempre, por favor pedirles que si no están suscritas al canal lo puedan hacer, puedan apoyar este video con un super like y si ustedes gustan, seguirme en mis redes sociales donde estoy pues más, más activa. Los links se los voy a dejar en la cajita de información abajo y ya sin más, vamos a comenzar de un tirón con este pedidito de Oriflame. El primer dato chicas, pues aquí está mi cajita. Comentarles que para acá, Guatemala, creo yo que ya cambiaron en sí el servicio de reparto. Antes era a través de Watex y este pedidito de marzo de 2024 me está llegando ya a través de Forza. Entonces todo normal, muy rápido. Esta cajita ya está destapada como ustedes podrán darse cuenta. Y es porque saqué de emergencia una máscara de pestañas de la línea Jordani Gold. Se las voy a poner por acá. Es la Iconic. Y esta la tuve que entregar pues el mismo día que llegó la cajita. Era un pedido como de suma urgencia. Creo yo que este pedido lo realicé día viernes en la noche. Y el día lunes yo ya lo tenía acá conmigo. Les estoy grabando día jueves 7 de marzo. Por lo que les comento de que pues me está un poquito ocupada. Pero pues ya, ¿verdad chicas? Segundo dato importante. Ya no viene factura impresa. Por lo mismo de esta onda ecológica pues de Oriflame. Y por acá me envían esta facturita que es... Esta es una factura ya comercial creo yo. Es que no sé qué tipo de factura sea esta. Pero sí, pues ese sería el dato, ¿verdad? No viene la hoja tamaño carta. Que es la que yo llevo de archivo. Pero yo la voy a estar imprimiendo porque yo llevo un archivo. Ese es un tip que les quiero dar. Llevo un archivo de todas mis facturas. Y ahí me puedo guiar pues para ver los... De quién es cada producto y así. Entonces ya desde el pedido del mes de febrero. Que no viene factura física en la caja. Entonces, pues ese sería el segundo dato. Y antes de que se me olvide. Estuve realizando una pequeña limpieza en mi vanity, organización y así. Y dije, ¿por qué no he usado este labial? Lo tengo nuevo y no se me hacía justo, ¿verdad? Tenerlo por ahí. Creo yo que estos labiales ya salieron de catálogo de la línea de One. Mate Velvet Lip Sensation. Y este es el tono Soft Cherry. Es el que llevo en este video. Es un labial de apariencia mate. Pero con un acabado Velvet. Como aterciopelado. Y lo único que... Tal vez no me disgusta. Pero sí lo único que varía mucho es el tono. Como se ve aquí en la barrita. Que se ve como un tono corinto muy profundo. A cómo queda en los labios. Tiene muy linda cobertura. La brochita es así. Y recuerdo yo hace pues un buen tiempo. Una pequeña reseñita ahí de Mitzi Cervantes. Que este preciso tono le quedaba como todo parchado en los labios y así. Y pues como que no muy le gustó esta fórmula. Pero yo me la aplico. Y parchudo no queda. Queda muy bonito. Pero el tono sí varía mucho. Del envase a la aplicación. Estos ya no están en catálogo. Pero por ahí les dejo el dato. La luz está un poquito loca. Pero ahí me voy a quedar. Ya no les voy a tocar la luz. Entonces saco mi pequeña bolsita del pedido. Saco esta boleta de pago para el banco industrial. Y por acá ya el catálogo con las novedades del mes de abril. Y por fuera de la cajita ningún producto. Entonces nos vamos rapidito. Con productos de compra llave en sí. Catálogo. ¿Verdad chicas? Y el primer producto del cual estoy sumamente emocionada. Pues son estos protectores de calor. De la línea Duology. ¿Qué línea más preciosa? ¿Qué línea más exquisita para el cabello? Esto es una belleza. Es un lujo al alcance. Para el cuidado del cabello. Estuve yo hace como unas 3 o 4 campañas. Comprando la CC Cream. Que para el cabello. Que es una crema multifuncional para el cabello. Multibeneficios. Y la verdad chicas. No la he soltado. No la he soltado. Por aquí se las voy a mostrar. Y me encanta de que sean así como muy hermanitas. Muy hermanitos los envases. Esta es la CC Hair Beauty Fighter. Y esta dice que contiene. Que sería como el paso 3 ¿verdad? De una rutina. Son 10 beneficios en uno. Y que contiene ácido hialurónico para el cabello. Esta vendría siendo una cremita de peinar. Por ponerlo en palabras un poquito más sencillas. Aquí la sprayé como muy cerca de la mano. Por eso pues se aplicó así directamente como una crema. Pero al momento que ustedes la sprayan así de lejos. Esto pues es así como bien bien esparcido ¿verdad? El producto. Ay me da lástima. Me da lástima. Pero me lo voy a aplicar en las puntas. Yo este producto lo he estado utilizando. Sobre el cabello húmedo o mojado. Antes de desenredármelo. Y la verdad chicas es una belleza. Se lo come el cabello. No te queda pesado. No te queda grasoso para nada. Te deja un aroma delicioso. La CC Hair. Y es una delicia. Igual esta la uso antes de plancharme el cabello. Y la uso también como tipo gotitas. Es una crema pero no es pesada. Vendría siendo como un tipo serum. Y la verdad es una belleza. De esta cremita estuve solicitándole a mi líder el mes pasado. Ya a finales de mes. Dos más. Una para mi esposo y una para mí. Esta ya va como por acá. Ya está a punto de terminarse. Y me rehusé. Me rehusé a quedarme sin ella. Y dije yo si esta crema es tan buena. Y me ha ido súper bien. Pues yo digo que con el protector solar también. El protector solar. Protector de calor también me va a ir súper bien. Yo soy una persona que sí o sí me paso la plancha. Pues solo como para darle ahí una pequeña medio medio al cabello. ¿Verdad? Pero me gusta mucho utilizar este tipo de productos que me ayuden en sí a proteger mi cabello de las herramientas de calor. Entonces este producto trae 150 ml. Dice que podría ser el paso número 4. Y que contiene queratina. Que es para todo tipo de cabello. Y este ingrediente de queratina igualmente nos va a ayudar en sí a brindar ese brillo. Y a que el cabello se vea un poquito más liso. ¿Verdad? Me hubiera gustado. Me hubiera gustado que trajera el tapón diferente. O la estampita diferente. Únicamente para distinguir. Bueno aquí en persona la CC Cream. Las letras son doradas. Las letras son doradas. Y el protector de calor. Vendrían siendo las letras en un tono rose gold. Es bien sutil. Pero en persona sí se logra diferenciar. Entonces siento yo que no hay pierde. Entonces aquí les voy a presentar el primer producto terminado. Que vendría siendo la versión anterior de esta crema. Que es la CC Hair Beauty Fighter. ¿Verdad? Entonces esta sería la versión anterior. Esta pertenecía a la línea de Heidex. Y evolucionó ya a Duoloy. ¿Verdad? Una belleza. Este de estos todavía tenemos dos aquí en rotación en la casa. Uno que mi esposo se está terminando. Uno que me estoy terminando con Valentina. Le cayó muy bien a su cabello rizo también. Entonces si ustedes no lograron probar esta cremita. O son muy fan de estas cremitas. No duden chicas. No duden en pues adquirir la nueva presentación. Presentación anterior y nueva presentación. Una belleza de productos. ¿Verdad? Nos vamos a ir ahora con otro lanzamiento del catálogo. Y estas vendrían siendo las nuevas Tender Care. Los tan famosos huevitos o crema huevitos de Oriflame. Para acá en Guatemala, campaña de marzo, venía de lanzamiento la que es de granadía creo yo. Fruta de la pasión. Como muy muy veraniega ya la versión. Y este es un bálsamo multipropósitos. Vean la cajita que bonita. Una es mía y una es de la señorita Valentina. Pero no se la voy a dar todavía porque se la quiero guardar ahí para algún regalito o así. Me encanta el detalle pues de la cajita. Los tonos. Y por la parte de adentro viene moradita. Muy muy bonita. Y dice deseos cálidos. O buenos deseos. Sacándola ya del empaque es así. Está rebotando mucho la luz. Ahí se ve mejor. En dos tonalidades. Les digo, tengo un pequeño amor-odio en las dos tonalidades. Me gustaría que fuera o solo de este tono o solo de este tono. Pero pues así viene. Y el empaque en sí de boca ancha. Como para tener un poquito más de acceso más fácil y rápido en sí al producto. Y este producto vendría siendo una cremita para áreas resecas. Para cutículas. Contorno de ojos. O si por ahí tienen algún piquetito. Alguna quemadura o cortadura. También funciona muy bien. Yo la utilizo después de depilarme en sí el bigote. Como que la crema de depilar. Sí me causa alguna pequeña como reacción. Y me aplico esta y Santo Remedio. Está súper bonita. Y el olor. Ay, delicioso. Huele más a chicle de durazno. Que a fruta de la pasión. Pero está muy veraniega. Entre un aroma cítrico y a mango. Muy, muy rico. Entonces por acá están. Estos dos nuevos productos. De el catálogo. Y como producto nuevo. También de la línea Love Nature. Este aceitito. Este aceitito es de mi hermosa Tere. Es un aceite tanto para el cuerpo. Para el rostro. Y para el cabello. Es un aceite como universal en sí. Y este dice que tiene aceite de oliva orgánico. Y por acá chicas. Un pedido de catálogo. Un pedido de mi amiga Ana. Que son estos dos esmaltes. De la línea On Color. Este que es el Soft Pink. Estos vienen así chiquitos. De 5 ml. Venían a un muy buen precio para nosotras las socias. Y mi amiga Ana es socia. Entonces le salieron súper bien sus esmaltes. Y este otro que es el Tasty Nude. Son dos tonos. Este me gusta mucho. Me gusta mucho este tono. Entonces por acá están estos otros dos pedidos. Y ya por último nos vamos a la sección de liquidación. Entonces todos estos productos fueron lanzamiento del mes de enero creo yo. Pero pues ya están apareciendo en liquidación. Y las unidades pues se van acabando ¿verdad? Conforme van los días se van acabando. Pero yo pude conseguir todavía pues algunos de estos productos que no son míos. Son para entregar. Y esta línea también era una línea de colección de la línea Love Nature. Sweet Delights. Inspiradas como en un postre ¿verdad chicas? Esta es una crema multipropósito con cacao. Mantequilla de cacao orgánica y menta. Esta contiene 150 ml. Y la presentación es así chiquita. Vean. Como para referencia y en uno de los productos terminados que les voy a mostrar. Esta de 75 ml de la misma presentación. Se ve así. Solo como para una referencia. Este es 150 ml y esta de 75 ml. Me imagino yo que esto ha de oler súper rico. Pero todas ellas vienen selladas. Entonces pues no se puede sentir el aroma. Y me encanta ¿verdad chicas? Sí. Manteca de cacao orgánica y menta. Está súper bien. Y de esta misma línea venía la mascarilla facial. Esta vean hasta ahí como con chocolatito derretido. Y esta también dice que tiene mantequilla ¿de qué? De cacao orgánica. Y el exfoliante. El exfoliante que es... Ay Dios mío. Este vendría siendo como nueces. Vean. Muy bonita la línea. Y la crema de cuerpo. Mascarilla, exfoliante. Cremita multipropósito para cuerpo. Y la facial. La cremita facial de 50 ml. También. Esta con aceite de semillas de frambuesa. De estas me solicitaron dos. Una de mi hermosa Tere. Y otra de mi amiga Darling. Ahí está. Y pues esto sería todo acerca del pedido en sí. Catálogo y liquidación. Por ahí pues estaba jugando una pequeña cuponera. Y ya me tocaba el cupón de producto gratis. Recuerden que aquí en Oriflame. Ustedes tienen el beneficio de la cuponera. Si compran tres meses consecutivos. Y su tercer mes. Ustedes pueden elegir productos gratis. Yo elegí este que es el del producto de alto valor o alta gama. Y es la crema Noveige Plus. Es la Light. Es la crema ligera de noche. Y pues nunca está de más tener ahí en stock. Para uso personal o para ventecita. Y está súper bien. Entonces ahora sí. Ya para cerrar con este video. Les voy a compartir con mucha alegría. Algunos productos terminados. Para no ir acumulando. Quiero ir sacando estos productos. Pero también se los quiero mostrar al mismo tiempo. Y qué les parece si empezamos con cremitas. Tengo por acá esta versión Jumbo. De esta cremita que también fue edición especial. De la línea Love Nature. Y esta es una cremita ultra humectante. Humectante para piel extremadamente seca. Con manteca de cacao orgánico. Y coco. ¿Verdad? Entonces esta la verdad chicas. Sí me gustó. Pero ustedes saben de que yo tengo como piel de cocodrilo. Y sí la sentí humectante. Como en el momento. Pero sentí que me faltó ese punch. ¿Verdad? El aroma sí está bien potente. Ojo ahí para las chicas. Que tengan algún detalle ahí. Con los aromas como muy fuertes en sí. Y vean que todavía no sabía. No sabía que se le podía quitar esto. Porque la verdad por ahí abajo todavía tiene como un poquito. Pero yo digo de que si lo volteo. Sale más producto. Entonces no sabía yo que se podía desenroscar. Y la consistencia de la crema es así sumamente. Como les dijera yo. Ligera. Tiene un aroma a coco. Pero así bien potente. Es dulce, dulce, dulce. Para que lo tengan en cuenta. Pero me hubiera gustado que estuviera un poquito más mantecosita. Más punch. ¿Verdad? Está sumamente ligera. Lo cual la hace también muy buena. Como para el uso de todos los días. Y esta la tenía yo de uso exclusivo mío. En las noches. Después de bañarme. Esta era mi cremita para ir a dormir. Pero sí se sentía como el aroma muy muy dulce. ¿Verdad? A mí que me encanta. Ningún problema. Y sí se la recomendaría. Pero siento yo que no es tan mantecosita. Como para pieles extra, extra, extra secas. Como la mía. Y eso que yo tomo mucha agua. Ojo. Que yo tomo mucha agua. Pero en sí mi piel necesita más. ¿Verdad chicas? Entonces. Muy buena. De 10. Yo le daría 8. 8 de 10. Está súper bien. Y me encantó que se pueda desenroscar. Y ya la voy a poner así para abajo. Para podérmela terminar al 100%. Otra cremita que no tiene 10 puntos. Tiene 100 puntos. Es esta. Esta de la línea Feed Up Comfort. De Oriflame. Esta es una cremita para pies. Vean. Y esta también es una versión Jumbo. Si no estoy mal de 150. Sí. 150 ml. Y esta contiene cera de abejas. Y almendra. Esto chicas. Es una belleza para los pies. Siento que te revive en sí. La piel de los piecitos. Muy muy secos. Los pies les digo. Siempre me los cuido mucho. Bastante. Y esta cremita. Fue una delicia para mí. Esta sí me la terminé. Por completo. Y 100 de 100. Tanto el tratamiento de aguacate. El tratamiento nocturno de aguacate. Y esta de cera de abeja. Y almendra. Súper recomendada. Si ustedes tienen una piel. Extremadamente reseca. En los pies. Cuida muy bien las cutículas. Cuida muy bien los talones. Y lo que sí. Es de que esta sí te deja esa pantalla. Como de cera en sí. En los pies. Pero a mí me encanta. Me encantó. Se la súper recomiendo. Siento que me ayudó mucho. A mantener por más tiempo. Bonitos los pies. Después del pedicure. Y la verdad. Súper bien. Bien bien recomendada. Otra cremita también recomendada. Vendría siendo esta. Que es de manos. Igual de la línea Love Nature. Me la terminé al 100%. Esta es una crema para manos y uñas. Cuidado. Dos en uno. Con aceite de macadamia. Esta huele súper rico. Yo a esta ya. Ya le saqué todo. Chicas. Ya no tiene nada. Pero el olor de esta crema. Es una delicia. Súper elegante. También un poquito dulcita. Y esta sí. Bien 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 mantecosita. En el buen sentido. Mis manos son muy resecas. Yo toco mucha agua. Mucho jabón en sí. Con las manos. Y es una belleza. Se las mega mega recomiendo. Esta la cargaba yo en mi cartera. Y la verdad chicas. Es una belleza. Ya tengo. Ahorita creo yo que estoy usando la versión Jumbo. Sí. Por aquí tengo la que estoy usando. Porque me encantó. Solo que esta es la versión Jumbo de 150. Es la misma. La misma versión. Pero pues en versión Jumbo. Y está excelente chicas. Me encanta. Lo único es de que esta cuesta un poquito más llevarla en la cartera. Que esta. Pero esta me enganchó. Tengo esta y tengo una en reserva. Entonces está buenísima. Se las mega mega recomiendo. Seguimos con cremitas y cuidado facial. Y nos vamos a ir con esta parejita. Igual de la línea Love Nature. Me estoy dando cuenta que me gusta mucho esta línea. ¿Verdad? Como que me voy por estos ingredientes así de frutas y cositas naturales. Lo cual está muy bien. Y esta también fue una colección. Así como de temporada. Esta es de moras. Una colección de moras en sí. Y pues yo ya me terminé. Creo que todavía me sale por ahí una aplicación de este exfoliante. Pero lo curioso de este exfoliante. Que es tipo mermelada. Estuve mostrándoselos en un video de lanzamiento. Y ustedes podrán ver ahí que tiene como esta forma de jelly. Como de gelatina en sí mermelada. Pero esta partecita que se ve transparente. Ahí está el exfoliante. Es una cosa deliciosa. Súper finito. Y estas pepitas son pepitas de mora naturales. Tiene un aroma delicioso. Y pues no es tan fuerte en sí para la piel. Y otro dato súper interesante acerca de esta mascarilla en sí. Es que tiene un efecto térmico. Tú te lo aplicas. Te lo aplicas en el rostro. Y vas sintiendo como lo calientito en sí. Obviamente es muy sutil. Muy delicioso. Y la verdad chicas. Lástima que ya no sale. ¿Verdad? Pero dentro del catálogo. Hay estas mascarillas y exfoliantes y así. Quisiera probarlas para ver. Si también traen ese efecto como térmico en sí. Entonces muy recomendada. Y la parejita. Ustedes me dirán. Pau. Pero esta no está terminada. Créanme que tiene una embarradita ahí. Y esta. Se la di a Valentina. Para que jugara en sí. Porque le gusta mucho. Como irse aplicando cositas. Me mira que yo me pongo cosas en el rostro. Y ella también. ¿Verdad? Pero me la voy a terminar yo. Porque también me da lástima que se. Que se quede ahí. Ya es bien poquito. La voy a partir. Y le voy a sacar lo último. Y esta tiene una consistencia tipo smuri. Smutty. Y esta vendría siendo. Simplemente una mascarilla hidratante y calmante para el rostro. Indicada para después de exfoliarnos en sí. Entonces está muy bien. Tipo esta ¿verdad? Y tipo esta. Esta mascarilla. Estas son mascarillas muy hidratantes. Refrescantes y calmantes para el rostro. Entonces está muy bien. Yo sí les recomiendo que no se vayan perdiendo como las parejitas en sí. Porque son productos económicos y muy deliciosos para el rostro. Continuamos con una de las cremas que me han encantado para el rostro de Valentina. Ya llevamos tres botes en uso de este. Que es un bálsamo multipropósito de la línea Baby O. De Oriflame. Este contiene avena orgánica. Y esto huele a la pura avena. Huele como a mochito. Muy muy rico. Y le ha cuidado súper bonita la cara a Valentina. El rostro se lo deja bien hidratado. Bien bonito. Nos estamos terminando el segundo. Ya va casi por terminar. Y ya le tengo su stock a la nena. Entonces de estos ya llevamos tres. Ojalá pues no lo saquen de catálogo. Y está muy bien. Este lo pueden utilizar ustedes en sus bebés. Desde cero edad. En su rostro. En sus bracitos. Piernitas. Por ahí pues en su rostro. ¿Verdad chicas? Esto es una delicia. El 95% de sus ingredientes son orgánicos. Y la verdad esto es una belleza. Que tiene aprobación pediátrica. Y que es de cero meses. ¿Verdad? Entonces está súper bien. Por acá ya casi para terminar chicas. Tengo este jueguito de cremas de la línea Optimus. Cuando pues venían en esta presentación así. Esta es la línea de cuidado para pieles grasositas. Y la verdad este sí debo confesarles. De que ya tengo bastante tiempo de haberme lo terminado. Y ya no muy me recuerdo cómo me fue. Pero me imagino que bien. Porque me terminé la crema hasta lo último. Esta es la crema de noche. Y esta era la versión de crema de día. ¿Verdad? Eh sí recuerdo que esta era como muy ligerita. Eh de por sí a mí siempre siempre me salen brillitos en sí. Y esta sí era como hidratante. No tan pesada. Eh la consistencia era como muy ligera también. Y obviamente pues tengo que ir gastándome mis cremas. ¿Verdad chicas? Me gustó que el envase de este sea así en verde. Y está súper bien. De ese mismo juego recuerdo que había comprado pues este en conjunto. Que es eh el gelcito o la crema en sí para el contorno de ojos. Este todavía aparece en catálogo. Y les digo que me gusta bastante. Este ya se los muestro chicas. Porque vean. Ya tiene solo como para una o dos aplicaciones. Y se acabó. El único pero con este productito. Es de que al momento de después aplicarme el corrector en sí. Siento que me hace rollitos. Pero yo creo que sí es esta cremita. Porque pues es la única que he estado usando. Pero para la noche o para utilizarla sin maquillaje está muy muy buena. Es la que llevo aplicada en la zona de mis ojitos el día de hoy. Y este es un hidratante ¿Verdad? Para los ojos aún disponible en el catálogo de Oriflame. Y ya para terminar. Ah no. Aquí tengo otro contorno de ojos. Pero pues solo se los muestro así por encimita chicas. Porque este ya no sale de la línea Love Nature. Contorno de ojos. Este es una cremita anti-edad. Con peptidos. Peptidos Q10. Y alfalfa. Una joya de crema. Venía mucho en liquidación. Yo me hice de muchas cremitas de estas. Y ya. Esta sería la última. ¿Verdad? Una belleza. Esperaría yo que algún día vuelva a catálogo. Pero pues por ahí ¿Verdad? Les dejo ese dato. Y otro producto que también me duele mucho que se me haya terminado. Es este de la línea No Beige. Que es el Priming Skin. Skin Priming Essence. Que vendría siendo una esencia para el rostro. Me encanta. Les digo. Esta es agua directamente para el rostro. Y este yo lo aplico después del jabón de limpieza. Me aplico cinco gotitas directamente sobre el rostro, cuello y escote. Y ya después ácido y alurónico. Y toda la rutina de que ustedes estén utilizando en este momento. Me asusta porque salió en liquidación hace tres, cuatro campañas. Yo me compré dos. Le di uno a Tere y yo solo tengo uno. Uno en stock. Y ya no lo he visto en catálogo. Entonces no sé qué pasa. No están sacando la presentación nueva. Pero este producto ya no está en catálogo. Tengo el que está corriendo y el nuevo en stock. Y ahí se me termina ese producto. Y yo no sé qué voy a hacer. Porque este vendría siendo el comodín. ¿Verdad chicas? Este no lo dejo. Mi piel no se acostumbra a este producto. Todavía veo el efecto tan bonito que deja en mi piel. Siento que mis productos se absorben súper mejor al utilizar este producto. Y mi piel lo necesita. Mi piel lo necesita. Entonces pues ya esperando con ansias. Que saquen la nueva presentación en el catálogo. Para ir pidiendo el stock. ¿Verdad chicas? Y ya. Para cerrar este video. Este productito que también es favorito mío. Es el Top Coat de la línea de One. Este con efecto gel. Es cariñosito. Porque viene como a 80, 85 que te sales en catálogo. Pero vale la pena. Te deja volumen en las uñas. Te las protege. Le da un brillo súper bonito a las uñas. Y sí te duran bastantito el esmalte en sí con este producto. Hay que dejarlo secar porque eso sí le cuesta. Le cuesta que seque. Por lo mismo que es bien tencito. Y está súper excelente. Queda como jellish en casa. Entonces vale la pena la inversión. Y también el aplicador es muy bonito. Así. ¿Vean? Y este pues ya no tiene nada. Ya cuando uno se... Ya cuando se termina. Pues sí ya se pone muy muy espeso. Y te queda así como rayado en las uñas. Pero cuando ya no tiene. Yo ya tengo por ahí mi stock. Porque son productos que me niego pues a quedarme sin ellos. Espero de todo corazón que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Que se hayan entretenido un ratito. Que estas pequeñas referencias les sirvan a ustedes también al momento de decidir sus compras en Oriflame. Y que les den una oportunidad pues a los productitos que vienen en catálogo. Que la verdad chicas a mí me encantan. Yo estoy enamorada de todos los productos en sí que he probado. Siempre me encantan. Y eso me gusta ¿Verdad? Estoy enganchada. Estoy enamorada de los productos. Y siento yo que son una muy buena y excelente elección de productos. Y todos con los más altos estándares. Esto ha sido todo. Yo me despido con un beso enorme para todas ustedes. No se olviden que las quiero mucho. Les mando un abrazo súper súper fuerte a todas. Gracias por haber compartido este ratito acá conmigo. Quiero leerlas por favor y que me comenten. En los comentarios cuál fue. Cuál de todos estos productos que yo les mostré. Ustedes pues ya han probado. Y si ustedes tienen productos para recomendarme pues también. Voy a estar atenta a sus recomendaciones para ir conociendo más productitos de Oriflame. Las quiero mucho chicas. Y hasta luego. Adiós.